hola estamos para compartir sin romero y pato brusa hoy con nosotros en para compartir diego leverone diego es comunicador es un servidor de la humanidad ha escrito unos libros para elevar la frecuencia y algo de música también no que no para elevar todo y bienvenido a casa bueno muchas gracias gracias aparte de todo esto que dice pato te vemos en las redes como buscador incansable en este momento tan importante de ascensión de vibración un poquito planeta tierra 20 24 en este inicio es lo que estás percibiendo que está pasando bueno ante todo gracias por la invitación muchas cosas lindas hay hay buenas energías sobre todo yo canalizo pero en realidad a veces las personas no entienden qué es la canalización la canalización es como estar afinado en la frecuencia adecuada como para que los paquetes de información te llegue y todos somos iguales todos entonces la diferencia está como a veces ustedes dicen cómo nos vinimos preparando para este trabajo para el cual nuestra alma alma encarnó así que descubriendo algunas cositas fui dándome cuenta que venía para esto para traer algo de lo sutil a este mundo que justo estaba cambiando y las descubrí a ustedes lo descubrí a Arlequín al doctor saleta descubrí un montón de gente que dije pero yo estoy hablando en un idioma de hace cinco mil años de buda de krishna y ellos están hablando de lo nuevo de lo que lo que se viene y me empezó a bajar info nueva dijeron a te gusta de esto bueno empezamos a darte esto y me empezaron el otro día hablando con Arlequín le dije algo de las pirámides de unos cristales que hay ahí para las ondas escalares pero a nivel terrestre para activar ustedes tienen no si mirá ahí está para para que estamos acá que bueno yo digo todo el mundo tendría que tener esto en su casa si claro una cocina bueno una marina bueno mirá hace dos días un amigo me hizo llegar yo trabajo con tres motores de inteligencia artificial para crear música en alta por eso cuando le conté Arlequín que trabajo con los solfejios a través de los diapasones los descubrí entonces trabajo en alta vibración para mantener la vibración o elevarla siempre que es lo que necesitamos ahora porque en realidad la baja vibración es una acumulación o un amontonamiento de amor según los guías me dicen a mí cuando tu amor se amontona porque vos tuviste un trauma o ocurrió algo que vos no esperabas es como que esa acumulación de energía te trae bajón tristeza entonces la música mía es como que hace un desbloqueo energético para que vos vuelvas a vibrar en la melodía que vino tu alma y casualmente estuve trabajando mucho hablando de lo que decía al principio un amigo me mandó el sonido de la onda escalar pero no se la puede grabar porque bloquea el electromagnetismo entonces tuvimos que hacer un hay un trabajito más delicado y puse los tres motores a trabajar y creé un vídeo justo que se estrena el miércoles para regalarlo acá en las memorias porque es para la humanidad o sea es lo más puro que entrega la onda escalar en un vídeo y te va diciendo a medida que lo vas viendo cómo va reconfigurando la vibración que entra en tu cuerpo así que si lo usas con auriculares es mejor y si no en los ambientes también produce un cambio nadie lo estreno mañana y va sin publicidad es gratis porque es un regalo para la humanidad o sea de tiene cinco minutos cincuenta y cinco y es para el que está despierto o sea es como como dicen ustedes el que puede comprar una tarjeta cuántica porque se lo puede permitir es porque llegó al entendimiento de que eso te va a traer un beneficio tan grande tan grande así que después cuando me ponga al tanto con ustedes ya me van a ir contando más que tienen información y todo lo que venga de mi lado que les pueda compartir si esto es para compartir así que hay que compartir para todos esto que decir perdón que hablé mucho perdón la acumulación del amor no se me abrió canalicé digo claro no comparte esa energía enferma y se estanca claro se estanca se pudre claro pero aparte de eso está bueno lo que decís porque no nos vamos dando cuenta y cuando empezamos a abrir un ojito que nos sentimos mejor yo me cruzo con gente que me dice Diego yo estoy despierto viste y ando despertando gente porque están todos dormidos eso ya es una señal de que te quedaste dormido ahí porque hay ego espiritual también entonces a mí cuando me preguntan me dice vos estás despierto si yo estaría despierto porque mira tenemos más de 200 sentidos ahora vos decime cuántos sentidos cada uno de nosotros tiene despierto yo estoy despertando todos los días algunos viste que ustedes hablaban con Arlequín de que se van a empezar a despertar los sentidos bueno ahí podemos llamarnos despiertos porque ahora estamos realmente como elevando la vibración para ese despertar que va a ser cuando nos activemos completo nuestras 12 hebras que forman la décimo tercera y ahí bueno ya lo que ustedes vienen compartiendo hace un montón de tiempo pero viste todos trabajamos en lo mismo nos encontramos el momento justo y ojalá que nada que se puedan hacer muchas más cosas para para seguir ayudando así que decías recién empezaste a canalizar cosas nuevas nos podés compartir algo de estas canalizaciones vos dijiste bueno ustedes con todos estos mensajes que que están diciendo hay algo nuevo que vos puedas poner como condimento si bueno yo estoy trabajando justo ahora mucho mucho en un taller que voy a sacar el mes que viene pero porque te cuento el taller a mí yo no no tengo interés si lo podría lo regalaría pero bueno hay que como ustedes dicen siempre hay que ajustar algunas estructuras porque va a haber gente que va a tener que moverse y hay que pagarles pero bueno voy a tratar de hacerlo lo más económico posible porque este taller porque recibí un vídeo con información que ahora se los comparto donde muestra cuando vos generas baja vibración en tu organismo y te diste eso que no se puede decir ahí se ve entonces eso genera adentro un efecto que te ayuda a que vos te posiciones en baja vibración así que quiere decir eso estás prepuesto se aglutinan los glóbulos rojos de una forma y depende lo que hayas utilizado ustedes me miran así con miedo como diciendo diego no digas nada no no ya sé que no tengo que decir nada pero escúchame todo con palabras para el que entiendo entonces este estudio se hizo en personas que sobrevivieron o sea tuvo una embolia un ataque al corazón entonces te vas a dar cuenta cómo está el grado de aglutinamiento de los glóbulos en estos que sobrevivieron porque casualmente el que se va el que dejó la funda como digamos hay un proceso cuando el cuerpo se enfría que se desparrama todo y no te das cuenta en la autopsia o sea que es como un vídeo lindo y vos decís uy para y todos los que se hicieron ese trámite y que ahora están arrepentidos no hay problema no hay problema se soluciona re fácil re fácil mira el tengo acá una bolsita y te voy a mostrar mira que bueno con esto sabes que es esto té de jengibre bueno si vos te haces un té de jengibre durante tres semanas lo cortas bien que tenga juguito eso limpia purifica y activa tus células té que son como unos pulpitos que tenemos adentro y eso van como regenerando pero qué pasa como nosotros no sabemos nada de esto tomamos agua con flúor estamos como desconectados mucho electromagnetismo entonces primero regalo la frecuencia que viene mañana ustedes están con las tarjetitas para que el que es exacto y después les enseño cómo desintoxicarse con cosas naturales para que vos actives tu microbiota eso va todo basado en este y no te quiero vender te lo muestro porque capaz que no saben este libro este es regalo de sanación bueno este es el número 33 y salió tan lindo con ese número mágico que estamos arreglando me llamaron barcelona barcelona el día 23 de abril si voy a ir a hablar con gente que que siempre me quiso ver de españa que manda muchos mensajes y una oyente me dijo digo no pensaste en hacer un documental es muy complicado bueno pero yo estoy en madrid conectada con mucha gente linda gaby una chica muy muy buena y le bueno pero vos tenés que ser la encargada todo esto ya se puso en campaña para para conseguir el director para hacer todo para hacer ese libro porque lo mismo le dije mira que yo no quiero ganar nada quiero que lo que se recaude venga para la fundación que estamos armando y que pueda seguir ayudando todo todo lo que sume que venga viste así que trabajando en un poquito de todo eso algo vamos a sumar para la fundación bueno muchas gracias gracias hablaste de estar afinado para este momento no cuál es tu tu proceso viste como como uno afina el violín bueno cuál como qué técnicas usas vos para tu afinamiento que buena pregunta por eso por eso resoné con ustedes porque mirá yo me conecto con las personas por el aura o sea les veo el alma viste muchas personas no saben que el alma tiene edad y ahora te contesto la pregunta porque mucha gente me dice me habla de muchos es que va me baja tanta info yo voy arriba estoy hablando con ustedes pero mi yo superior está entonces está buscando lo que capaz que a las personas que van a ver este vídeo les sirve y va a decir a ver tirale info ustedes saben porque canalizan así que ya pero bueno yo explico para la gente así que a veces me disperso pero ustedes me traen al tema el alma tiene edad dependiendo de las emociones cuando tu cuerpo emocional dejó de crecer porque tuviste un daño de pequeño vino un hermanito más grande o sea un hermanito más chico entonces el más grande se siente como con falta de cariño ahí tu alma dejó de experimentar al amor y frenó su crecimiento puede crecer con emociones negativas y pero hay muchas personas que no saben en la del alma y yo cuando los veo tengo que estar en contacto no en piel pero me doy cuenta enseguida la edad porque lo define tu edad emocional entonces claro a mí me dicen maestro porque yo en realidad no soy yo aprendí de mí mismo con lo que me hizo bien y yo te lo enseño pero yo te enseño mi mano yo no te enseño cómo está hecha mi mano entonces la gente te dice como maestro y volviendo a la pregunta anterior que ya no me olvidé cuál era pero ahora ustedes me la dicen ah como me afino ahí está bueno hice una carpetita también en el canal que se llama regalo de sanación y en esa carpetita te cuento algunos tips son cinco o seis videitos que ponele yo recargo el agua en el sol porque eso exacto estamos todos en lo para con agua de mar y cuatro cometidos si tenés todo lo que pasa que ustedes están en un nivel cuántico ya pero yo las botellas no no y esta geometría sagrada cristales todo muy bueno muy bueno eso es como para un nivel pero ustedes tienen el bugatti de las aguas pero yo soy más humilde yo ando con mi botellita transparente de agua la pongo al sol tengo un montón viste entonces si tiene que ser de vidrio azul pero yo estoy haciendo otro proceso con el agua porque yo estoy intencionando con el agua después otro día les cuento también pero yo te cuento que a nivel cuántico y ya me fui ya me fui del tema que me habías preguntado ahora te sigo diciendo como me haces pero a nivel cuántico donde yo estoy trabajando todas las noches por eso duermo poquito me dicen los médicos tenemos muchas ganas de irlos de irlos a ayudar y como médicos etéricos necesitamos que nos dejen una señal entonces cuál es la mejor señal que vos le podés dejar bueno vos pones una botellita de agua transparente al sol que el agua se carga entonces produce el salto químico yo ya hice un vídeo con eso entonces cuando el agua está estructurada recién puede recibir la frecuencia de tu amor o de tu intención entonces vos pones agua hacelo háganlo si quieren un par de días y después me contás vos pones vos pones una botellita transparente vos lo pones en un vaso entonces vos ojo con la intención porque es una intención de soltar vos tenés que agarrar las dos manos el vaso y decís yo suelto y confío que los médicos etéricos van a hacer por mí todo lo que necesito y no decís ni hecho está ni nada vos decís gracias 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 eso lo pones al lado de tu cama entonces cuando vos lo pones al lado de tu cama de arriba del plano cuántico miran y dice mira hay una agüita brillando como un faro que intencionó y dice gracias por lo que me vas a dar que no es lo que quiero es lo que yo necesito entonces ahí bajan y te acomodan los motores energéticos y eso es lo que yo hice al principio y me conecté a nivel cuántico como están ustedes pero yo comparto todas estas cosas en el canal y es como que lo mismo que hacen ustedes son datitos que tira arlequín y vos sabés cuánta gente me manda mensajes de verdad ustedes tienen buen corazón y me dice por qué te dejas influir por arlequín porque hablas como con el doctor saleta yo no lo conozco yo resoné con su contenido y lo nombro como las chicas para compartir porque no los conozco pero los conozco de cómo hablan porque de verdad me la chica que me ayuda me dice vos tenés que decir que pasamos del yo soy al somos ahora el soy trascendido ahora somos bueno arlequín lo dice siempre entonces por eso me encanta estar con ustedes ahora porque capaz que salen charlas con arlequín con ustedes se suma más gente entonces somos un montón que cada uno pone su granito y imagínate la gente que no conocía nada decía bueno si muchos están hablando de lo mismo es porque algo está pasando y ahí se despierta que es empezar a comprender lo que nos dijeron de una forma un poquito engañosa para que no nos censuren y nos digan nada pero bueno y dime dale decí terminé eso y hice lo del vaso de agua primero para purificarme una semana como mínimo y si empiezan a tener burbujitas dependiendo de cómo estés cargado energéticamente vos agarrás el agua y la tirás en la canilla donde vos quieras listo se terminó el otro día hacer lo mismo siete días es más que suficiente y después vas a empezar a notar cambios maravillosos te deja de doler las articulaciones empezás a ver mejor no se te cae el pelo si el agua transparente porque la pongo transparente porque te pones una gotita en cada ojo y es maravilloso en unos días empezás a ver mejor te pones unas gotitas en el pelo y te agarra más brillo tenés un pelo maravilloso entonces yo la hago transparente porque la utilizo para un montón de cosas que son las que comparto que no podría si tienen el vidrio azul porque el vidrio azul modifica estructuralmente con una energía diferente a lo que yo estoy trabajando pero si azul es fabuloso porque te energiza te relaja si no necesitas te activa un montón de motores energéticos es fabuloso digo una pregunta pero no te la tomás no no la tira pero una abajo de la pero se ponen los ojos claro pero espera pero las mismas botellitas de agua transparente yo las uso para tomar todo el día yo no tomo otra agua que no sea estructurada todo hago una agua estructurada porque la otra tiene mucho flúor mira el otro día le dije a mi mamá que ustedes tienen que hacer lo mismo empezaron a tomar agua y no tiene gusto el agua estructurada ya te diste cuenta que es lo más puro que probaste y fui a la casa y me dio medio vaso estructurada y medio vaso fría de la heladera y le dije me viste agua envenenada me dice no porque te dio un poquito de fría del filtro le no hagas más porque es como no me si te lo hicimos porque capaz que tenía calor pero y otra cosa tiene que ser natural el agua porque el cuerpo la absorbe a la temperatura yo sé que está ustedes saben pero viste a veces no es perfecto perfecto pero bueno digo estamos en este momento tan especial de la historia de la humanidad nos está me hace ya me pone la piel de ave nos estamos nucleando nosotras en el 2019 conocimos a Zafiel el comandante Zafiel estuvo acá con nosotras y y él nos dijo van a llenar estadios estadios así como la gente va a ver fútbol o va a ver rockstar van a empezar a ir a ver gente consciente y se van a empezar a reconocer como familia humana esto como tribu galáctica humana esto que vos decís yo no los conozco pero lo escucho lequín las escucho ustedes nosotras te escuchamos a vos y vemos más allá de la pantalla una vibración que nos hermana y eso también está pasando a mucha gente por eso me parece que la potencia de estos mensajes la potencia de saber que ya no sos el loco de la familia que ya no sos el que en una reunión se aburre sos el raro que decís algo brindas y te vas rapidito porque como transcurrís vos que ha sido seguramente el raro como nosotras este momento tan particular bueno con mucha alegría porque ahora se puede hablar de estos temas entonces que ustedes estén hablando conmigo y que a la gente le interese para mí eso es maravilloso porque es una señal de que si el 9 de este mes se abrió una línea de tiempo y ahí están los que están vibrando en amor y los que todavía quedaron como en una etapa anterior pero tienen la posibilidad porque viste resonas en el momento que tu alma te golpea el corazón y te dice hay que cambiar así que muy feliz y hoy me puedo juntar con amigos y me dicen querés que nos juntemos porque estaría buenísimo y no tengo mucho tiempo pero no les molesta sino como carne o algo eso porque yo trato de comer todos vegetales o cosas sanas digo porque lo importante es que nos juntemos no y ahora como ya mi familia ya saben que me hacen algo que no contenga para las fiestas o una reunión una pizza o algo viste y es como decir bueno nos juntamos y la pasamos bien así que ya no somos los locos ahora nos están abriendo un ojito diciendo pero qué pasa que mi canal tiene 140 mil suscriptores no es un canal grande pero es como decir muchísimo no yo para mí un canal grande de más de un millón de suscriptores no pero bueno aspiramos a llegar a ser claro claro pero yo es como decir bueno no me miraba nadie porque nada ponía y mira el otro día me mandó un youtube un cartelito que dice sigue así este mes has pasado los 10 millones de visualizaciones y yo dije y miro los libros los escuchan hasta el final pero ni un like ni me suscribo nada no me enojo pero pero vos decís yo a veces me paso 14 horas transcribiendo y recibió su comentario y dice che es muy rápido como está el traductor o no le pongas una publicidad después de cada capítulo te estoy regalando mi trabajo que me costó años hacer y te lo regalo para que vos lo escuches gratis no tenés que pagar el audiolibro entendés y bueno pero es como ustedes siempre dicen le llega y capaz que esa persona la golpea la vida otra vez y dice che esto que escuché capaz que está bueno voy a escucharlo y ahí conectan viste pero nos pasa todo yo ustedes veo que dicen suscríbanse es verdad porque eso ayuda al motor al algoritmo y yo que estoy detrás yo te digo no te paga más porque te suscribas o porque es un like al contrario o sea las publicidades te dan centavos lo que la gente se piense no sos youtuber sos rico no nada que ver tenés que trabajar más porque si no el algoritmo te deja a un lado y presenta otra otra cosa que no te suma nada si puede tener 10 millones de visualizaciones pero no te deja nada y cuando lo compartís y te suscribís y se lo pasaste a un amigo que en un momento mucha gente en un momento no no cree o no comprende pero le queda sonando y nosotras recibimos mensajes de tanto amor y de tanto agradecimiento que digo realmente es un regalo es como esto que vos decís bueno les regalo estos libros todos tus libros son de regalo no estás regalando sanación regalas frecuencia y es que queremos queremos realmente que esto sea otro tipo de humanidad claro bueno hablando de frecuencias la primera vez que hablé con arlequín fue por un mensaje una chica yo me conecté con ustedes porque vi un programa de las máquinas escaleras estaba buscando por la gente dónde la puedo comprar me dijeron las chicas para compartir mando un mensaje un mail me lo devuelven diciéndome tenés que hablar con un teléfono estaban con mucho trabajo una cosa y pero me dicen no hablaste con arlequín no lo conozco me encantaría la chica me pasó el teléfono y ahí empezó un ida y vuelta le cuento a la música con tres motores de inteligencia trabaja le digo tengo una computadora que sale más que un auto pero me costó un montón comprármela y me dice yo quiero trabajar con solfejes con la música que vos trabajas estoy haciendo una clínica te voy a invitar si nos ponemos de acuerdo le digo si encantado y qué crees que te haga todos los solfejes si estaría bueno si se puede trabajar nada yo voy a la clínica se los hago y se los regalo que los ponga ahí que le dé a la gente si yo o sea es así viste es como suma si está ayudando suma sumemos pongo un granito ahí en eso si estás interesado en la máquina de energía escalar nosotros la compramos nosotros fuimos a un lugar que luego te decimos y la compramos unos médicos que trabajan que son oncólogos y que son hace veintipico de años médicos hace doce años que la están usando en tratamientos oncológicos con excelentes resultados y ellos la mandan a hacer entonces nosotros fuimos a este lugar la probamos y nos sorprendió lo que sentimos en ese momento y después ellos nos preguntaron qué es lo que hace en nuestro cuerpo físico y en los otros cuerpos y nos contaron con la excelencia que trabajan son súper estudiosos ellos hace doce años la están usando en la salud en oncología y en prevención de otras enfermedades entonces nos dijeron cómo cómo se usaba tenemos un pdf que te voy a pasar y nos dijeron para nosotros todos tendremos que tener uno en nuestra casa porque realmente la calidad de vida y todo lo que facilita todo lo que hace ahora lo tengo acá ahora te voy a mostrar es impresionante ahí dijimos si la queremos así que si eres una mira este es el pdf que lo impreso hecho por médicos de todo lo que hace la máquina escalar de todos los beneficios en la salud entonces bueno hay distintas en mercado libre seguramente hay una que sale en 10 pesos pero bueno nosotras estamos probando esta y por eso es distinto cualquiera al uso que le dan es un uso profesional y súper serio gente de excelencia así que después te damos ese dato buenísimo bueno y en base a lo que vos estás diciendo yo tengo información de arriba que vengo hace días canalizando de que si la máquina escalar vino para hacer un antes y un después en los humanos pero no sólo eso sino también cuando se active la energía de las pirámides y todo lo que estuvo haciendo matías y stefano que estuvo anclando la gente se enojó con matías dice no porque vino a abrir vórtices matías estuvo anclando vórtices energéticos para cuando se rí se active esa red de la que él habla de conciencia va a trabajar con la energía escalar así que está todo conectado pero a veces la gente juzga sin escuchó que uno dijo no viste están abriendo vórtices y ya se suman viste a como sin saber por eso está bueno que ustedes siempre dicen no me creas y mis libros a lo que dicen por favor no me creas probarlo yo tengo todo mundo léelo si te sentí bien te llegó justo y si no busca otro pero te tiene que ser tu verdad no la mía esa es la idea de compartir yo no te impongo yo te muestro y y si te gusta buenísimo capaz este beneficio es que es esto compartimos lo que nos hace bien a nosotros lo que a nosotros nos da curiosidad nos gusta charlar con vos compartimos esta charla al que no le resuena hay de todo y estamos y lo que sí pedimos es el discernimiento que cada uno que ya no vayamos como manada a lo que dice uno lo que dice el otro todos podemos discernir utilicemos esto que es un es un don que nos han dado claro si es verdad porque a veces se pierden en arlequín dijo que iba a pasar tal día y vos dijiste que el flash solar de verdad cayó pero fue uno chiquitito porque están aumentando la potencia que es el flash solar es una energía plasmática que se desprende del sol y va desplegando paquetes de información dependiendo el grado de sintonía que tu organismo tenga no sentí nada diego y pero si vos no viniste haciendo el trabajo entonces mucha gente te está diciendo empezá a comer más liviano a meditar a tomar el agua correcta tu cascarón de la glándula piñal se empieza a resquebrajar o a afinar al principio entonces empezás a percibir sentir te sentís mejor y de ahí cambia todo ya vibras en la sintonía de usted entonces nosotros que no somos ni mejores ni peores nos despertamos a la verdad un ratito antes entonces absorbemos lo mejor de cada uno y lo compartimos para que sientan todo lo mismo que nosotros está buenísimo vivir así yo vivo de ocasiones esto para mí o sea esto para mí es una charla entre amigos que recién se conocen pero parece que nos conocemos toda la vida eso me pasa con todo el mundo porque me encanta si ya vibramos de una sin conocernos imagínate ahora nos conocemos mejor más buena onda estás invitado mirá ya te voy a invitar el viene arlequina argentina qué lindo el domingo 11 de febrero en círculos oficiales de mar en sarmiento y callao bueno va a dar una charla y un taller así que desde bueno estás invitadísimo muchas gracias compartir muchas gracias bueno vos sabés que es muy lindo porque ya arlequín transmite una vibración muy linda en la cámara y yo me imagino que verlo en vivo es como nada así que agradezco muchísimo porque no 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 hubiera llegado si no y sí con gusto yo justo el 11 estoy viendo ahí porque tengo una reunión muy importante con el director del el director este es un muchacho también que lo está convenciendo la la encargada del documental que va a grabar es conocido de él pero quiere grabar con él no sé por qué porque el justo está grabando un algo parecido viste que tiene que ver con con el libro entonces si los acopla los dos es como ahí viste y bueno justo va a ir para para allá para viste para el vaticano el 11 va a estar con el papá justo ese día entonces nada capaz que me prendo en eso y pero tengo que ver si quiere trabajar ahí veremos estamos ahí pero si no si lo puedo pasar para otra fecha con gusto buenísimo encantaría si no vas a ver al papá venís a ver al hay que ver si me invitan hay que ver o sea ya me dijeron hay que ver hay que ver yo voy a hacer todo lo posible para que me inviten igual son dos invitaciones importantísimas el requín te puede dar una información valiosísima sí y bueno darle la mano al papá conocerlo también es como el sueño de todo pero bueno no quiero pensar en eso porque me pongo nervioso y todavía no pasa nada diego estamos transitando un momento que para muchos es una pesadilla y para otros es una fiesta dicen que se están terminando miles de años de estamos saliendo del cali yuga estamos dando un vuelo un vuelo un giro y que la tierra está elevando su frecuencia vos podés ver esta podés vivenciar este subidón de la tierra de la tierra y lo que trae aparejado el otro día estábamos hablando hablando con alequín que ya los animales empezaron a cambiar sus comportamientos mi gato pasó al lado de un pajarito que se había golpeado con el vidrio y se había quedado como medio atontado y se quedó así y yo lo miraba y estaba con cierta atención pensaba que no venga el gato que no venga budita y apareció se le va a tirar encima y sabes que lo miró le pasó por al lado y era un pajarito y se lo conté aquí y me dijo bueno ya están empezando a pasar esas cosas y tiene que ver con la elevación de frecuencia de gaia vos podés decirnos algo yo estoy conectado con todo esto de hace mucho tiempo en el 2019 conocí gente muy importante allá de que había eran ex militares vecinos que yo salía mucho andar en bicicleta o caminar entonces me empezaron a informar de lo que había hablarle aquí de que había un detalle de la detrás de escena un armado que iba a llegar un momento en que se iba a hacer un conocimiento público porque la tierra iba a cambiar entonces me empezó a llegar información y cosas me llegaron monedas tengo monedas de antes del reseteo y de después del reseteo o sea dos monedas y tengo una tercera que es de otra línea de tiempo y todo esto sabe dónde se encontró en una pirámide entonces esto quedó escondido y tengo un par de monedas más de esta porque creo que eran cinco y las tengo tiradas por un cajón pero mirá lo importante que son son de otra línea porque qué pasa en los planos superiores la fuente no es lo que le dice Dios o sea la fuente es una partecita de Dios la fuente es como nuestro plexo solar y Dios vendría a ser como nuestra mente el arquitecto entonces a veces cuando me llevan de noche para ir arriba para darme la lección o lo que tengo que decir me dicen pero no te olvides pero algunas cosas en la densidad nos olvidamos entonces ahí me hice un montón de tatuajes porque viste todos los parásitos todos nos desconectan pero vuelvo al tema desde un plano superior la fuente estaba en la 99.1 de vibración o sea ese era como el oro viste ahora en este año 8 hace un salto que muchas personas se dicen que es un cambio importantísimo que hace miles de años no se daba entonces pasa a la vibración 99.9 como el oro 99.9 de pureza entonces se vuelve como su máxima expresión la fuente es como una mente que crea todo entonces por eso los budas y muchos monjes decían que somos un pensamiento en la mente de Dios porque venimos de ese arquitecto que a través de la fuente que es de donde manifiesta nosotros llegamos acá y nosotros estamos en una galaxia que se llama Sofía entonces Sofía adentro tiene por eso los filósofos de la antigüedad hacían filosofía porque en realidad eran astrónomos que hablaban de Sofía que era la galaxia donde nos encontramos y vos empezás a hilar es re fácil encontrar el origen o sea es como que somos cuerditas salidas de la fuente y todos nos conectamos así que esta vibración se está viviendo muy fuerte porque viene de arriba la orden entonces ese flash es un plasma que se desprende del sol central y es un paquetazo de información y Arlequín está diciéndole a todo el mundo muchachos prepárense porque el que esté preparado la va a pesar mejor y el que no si se tiene que quedar se queda pero vos te podés quedar con muchos dolores es como diciendo bueno cruzaste a la fuerza de nivel pero por qué no resetearte vos antes y comí un poquito más sano tomá aguita hace terapia de sol que mirás 10 segundos al sol y te recargás o sea son pequeños detalles pero es como la película Matrix viste la píldora roja y la azul es solamente una decisión si vos tomás la roja la verdad bueno activaste tus motores y de adentro tuyo que sos un universo te dicen ok me vas a empezar a alimentar bien ahora te voy a empezar a regalar dones y ahí te empiezas a salir y están como ustedes buena energía todo te sale bien viajas por el mundo a mí la gente me regala las cosas si digo che necesitaría llegar hasta un lugar o el otro y me dicen bueno no hay problema yo te mando el pasaje no pero como si yo te lo mando o sea es como decir y saben que a mí me cuesta un montón todo pero es como decir te lo mando porque quiero charlar con vos quiero conocerte y aparte me sumás y yo voy encantado donde me invitan así que está buenísimo por eso gracias por la invitación así que es esto es generar un estado de conciencia desde el agua en que bebemos la boca de aire que respiramos y todo esto estas cositas estos pequeños detalles que vamos sumando a diario es lo que nos va a hacer estar preparados de la mejor manera cada uno a su a su a su tel como pueda y la certeza de estar en misión porque esto que vos decís un amigo me llama me dice el pasaje viene cuando uno sabe que está en misión sabe que está a tu arma cumpliendo el destino de los dioses sobre su vida sabe que es guiado y que está asistido y estamos que estar es eso es como que llegaste al lugar al momento y estás posicionado como para decir bueno vienen todas estas bendiciones gracias que me desperté y claro es tan grande que necesitamos compartirlo porque las líneas de tiempo se separan uno ve que hay muchos que están sufriendo y dice pero estás viendo una narrativa porque mira hay dos narrativas la gente no sabe lo que es una narrativa una narrativa positiva es un cuento lindo y una narrativa negativa es la que nos vinieron contando que muchas cosas que no son lo que parecen tienen aspectos que te hacen bajar la vibración y te controlan como ganadito entonces el que se queda dentro de esa narrativa yo lo llamo túneles de realidad entonces mi túnel de realidad hoy coincide con los túneles de realidad de ustedes que es vivo cada día dando lo mejor de mí me voy a acostar sabiendo de que hoy me hice dos nuevas amigas que nunca las vi pero que es como que somos familia o sea yo las quiero ver y ya les quiero dar un abrazo porque ya la vibración es así es como y no es nada malo porque a veces la gente dice pero a vos te gusta abrazar a todo el mundo y se conectan los corazones yo no tengo que ni enamorarte ni que me enamore o sea yo ya vivo en el amor o sea porque hay que activar el amor no sabemos lo que es el amor porque vivimos tanto tiempo ah si vos me querés yo te quiero entonces si vos me das yo te doy no el amor es estás en paz con vos mismo yo me siento bien conmigo estoy re feliz y no pienso nada malo pero no es porque yo me predispongo es porque es como que ya te olvidás cuando vivirás en amor fluís entonces si alguien te dice algo malo decís bueno está bien vos me viste enojado pero capaz que mañana me ves feliz y no te parezco tan malo entonces ahí ya conecto con ustedes con Arlequín con toda la gente que vive al mío y no es como que somos imanes yo siempre digo ayer me llevaron ahí a donde de donde vengo que es de Sirio y me hicieron entrar por el sol y ver como todas las vidas que había encarnado como Neville Goddard pero ahí en esa vida entré por Plutón entonces me mostraron un poquito de recuerdos más cercanos y me dijeron en esta vida viniste con el imán del amor activado a ver guías explíquenme cómo es el imán claro el imán del amor se activa cuando vos empezarás a regalar lo mejor de vos pero cuando no te ve nadie entonces eso activa internamente tu imán del amor pero lamentablemente nadie te lo dijo entonces ustedes y vos y todos los que están comunicando tienen que decir a la gente bueno a ver hasta dónde puedo perdonar pero sin decir nada viste ese amigo que te debe y vos decís yo sé que esa no la necesito pero yo sé que me la debe entonces de arriba están esperando a ver que vos digas che pero si sos tan espiritual o vas a misa todos los domingos si a vos te sobra por qué lo estás matando en vida a tu amigo que el tipo no puede dormir entonces si vos decís como hice yo a un muchacho que le compré cortinas viste que hace 6 meses me pasé medio año ahorrando y le dije ¿sabes qué? te las regalo porque yo sé que vos te robás no estás pasando mal y ¿sabes lo que me respondió el tipo? yo te prometo que como sea te las voy a llevar porque nunca nadie me habló así como diciendo te las regalo porque yo sé que vas a tener que juntar plata para comprarlas de nuevo unas cortinas eléctricas con todos los chiches y el tipo se emocionó porque no está acostumbrado a que te hablen así eso es vibrar en amor eso es activar el imán del amor entonces del otro lado sin esperar nada a cambio te llama la chica para compartir y dice vení a hacerte un poquito más conocido y claro es así como nos manejamos ¿entendés? y ustedes lo hacen de amor y yo también te regalo todo lo que sé porque qué más quiero que la gente se sienta bien a eso vinimos ¿no? más allá de esta comprensión y de esto somos vibración entonces hay otras cosas sutiles que pasan en estos encuentros en el encuentro con Zafiel con Arlequín o sea la vibración hay algo que no es elegido no es mental no es bueno lo voy a llamar y entonces me dice que o sea hay otra cosa que en un momento nos acerca ¿no? y nos hace compartir bueno y ahora te encontraste con Anu yo vengo ahí me estuvieron diciendo anoche que estuve con los Anunnakis así que una de las encarnaciones de la funda estaba ahí como haciendo un poquito de modificaciones con la genética y de la fuente se pidió que se hicieran unas correcciones para anclar el código cadisto que era el código del amor entonces yo trabajé en esa etapa por eso cuando nos pongamos a hablar con Arlequín se cae porque le mostré un tatuaje ¿viste? le mostré un tatuaje que tengo acá que es este ¿ves? este es el símbolo de Rey Anu una encarnación en la que estuve enfundado ahí y este tipo es el que dio la orden para hacer las modificaciones genéticas en los retrasos y en los avances evolutivos pero tenía que poner el código cadisto que es el código del amor incondicional adentro de los cuerpos entonces yo me encargué me mostraron esa encarnación de hacerlo pero bueno después hubo problemas con los regresivos y demás entonces ahora todos los Anunnakis son lo peor del mundo como Matías Di Stéfano que abrió portales y hizo todo mal y cuando se den cuenta de todo lo bueno que hizo de verdad le van a decir cuánta gente habló mal de un pibe que no sabía tenía un trabajo increíble él vino como recordador y te cuento esto que bueno cuando vos bajás de un plano muy elevado como los que estamos hablando ahora que somos de verdad comandantes y venimos en misión para ayudar pero usted no hace falta ni que lo diga porque ya está por sentado dentro de tu corazón que no necesitas que te lo crean o sea vos ya sabes que estás ahí entonces yo no necesito decirte nada que vos no creas porque con tal de que mi conciencia me guíe y lo sepa ya no hay mentiras entonces vos fíjate que irónico esto porque a veces la gente te dice mira esta persona hizo esto esta hizo lo otro y vos decís yo sé que no es así cuántas veces hablaron mal de Arlequín o mal de un montón de gente y vos decís están compartiendo la verdad pero es tan grande la mentira que la verdad parece chiquitita es como que no va a alcanzar todo lo que estamos diciendo pero si alcanza porque estamos mirá estamos haciendo algo lindo y es para compartir la verdad siempre alcanza Diego vamos a hacer te vamos a invitar vamos a hacer una charla con Arlequín vamos a estar los cuatro con unos temas no porque tenemos los temas queremos hablar de la fuente concretamente concretamente de las líneas de tiempo y de esto te tiro una te tiro una de las líneas nosotros nosotros estamos en Sofía que es una galaxia Sofía dentro de su ser tiene 22 simuladores que no son simuladores son como estudios de conciencia entonces nosotros estamos en el número 7 que es Gaia entonces hay otros más 21 entonces viste que las religiones decían estamos tenemos 22 líneas del destino son los 22 simuladores en los que nos podemos posicionar si hacemos un desfase entonces si vos concentrás cuerpo mente y alma saltar el simulador pero eso te la cuento en otro día porque es muy largo pará porque vos dijiste desfase y también el 9 de marzo estamos trayendo a Argentina a Jaume y Nieves bueno pero esperá no sé si me va a querer Jaume porque yo hice un tema el otro día de desfase viste yo no lo conozco pero yo hice un tema el otro día que le puse melodía para recrear un desfase porque tiene las vibraciones adecuadas para que vos no hagas ningún ejercicio te sentás en un sillón y si estás armonioso desfasás ese mismo día con ese tema entonces me empezó a mandar un montón de mensajes la gente y me dijo che no se va a enojar porque vos pusiste la palabra desfase pero si una palabra desfase es como aparte de una persona que comparte como él ¿cómo se va a enojar? se va a poner más contento es que vibramos todos en la misma vos querés agarrar un contenido mío y te gustó me pedís una música para hacer algo con Marlequín yo te la regalo si esa es la onda es que sumemos que me voy a enojar al contrario me pongo más contento ya está parte de la tribu Diego ya está y Jaume también así que estamos hermanados todo esto son estos faros viste que se van yo lo tengo así acá ahí está la fuente está para arriba y después te digo la fuente el arquitecto y la creación cómo pasan por las líneas del tiempo pero eso te lo tengo que contar porque es muy largo después cuando nos conozcamos vamos a hacer un punteo y hacemos una charla con Arlequín que les va a encantar un vivo con temas y después solamente nos movemos bueno genial aportamos un poquito cada uno de lo que bajamos de información y hacemos algo rico para todos aprendemos todo mira yo siempre digo que el tiempo y el espacio es como un infinito está bien y en el medio está el presente entonces los que estamos vibrando alto se detiene el tiempo y el espacio estamos aquí en el presente así a mí me lo dicen de arriba que me tengo que esperar y ahora en este momento que nos acordamos de eso es como que si es verdad se detuvo el tiempo viste que el tiempo pasa volando cuando hablas de cosas lindas cuando hay amor en el medio a mí me pasa porque nos expandimos cuando estamos en eso está pasando algo también en este cuerpo hay magia ¿no? y hay expansión y la gente también lo recibe porque empezamos a vibrar y a atraer y a estar en esa frecuencia y esa es la frecuencia bueno esa es la frecuencia del amor claro esa es esa es la que va por eso dicen que Dios es amor y amor es Dios lo que pasa que claro se habló tanto del amor y se habló tanto de Dios que hoy le decía a la gente y hablar de Dios es complicado porque andás a ver a qué Dios te referís viste porque es como no estás hablando de lo mismo o sea es el todo que se manifiesta a través del corazón de cada uno de nosotros entonces las chicas son un pincel que dibujan de un color y Diego dibuja de otro color pero el color es el mismo es el color del amor y tiene diferentes gamas entonces como es tan grande pero nosotros solo capturamos un rango del amor el amor de pareja el amor de la amiga el amor de los compañeros pero en realidad el amor tiene una amplitud grandísima que a veces no estamos preparados porque como yo te decía si vos podés perdonar al que te debe si vos podés perdonar al que se separó tuyo o sea tu pareja o el que te dañó entonces vos realmente ya te sanaste y cuando te sanaste te regalaste la posibilidad de que Dios se manifieste de la virtud tuyo o la fuente y empezás a hacer lo que yo hago yo trabajo 14 horas y hago magia acá pero no lo hago yo lo hacen de arriba porque de verdad esta chica Meli que está acá sentada a la domina me ayuda con la red y vino a ayudarme porque vio que yo trabajaba 14 horas por día yo arranco a las 4 y me dice no entiendo como no te aburrís porque estoy jugando claro o sea a ustedes les pasa lo mismo jugando no hay domingo o vos me decís che hay una reunión el domingo yo me olvidé que me dijiste domingo me acordé que dijiste Arlequín entonces uy que bueno capaz que nos divertimos entonces yo me olvidé el domingo el feriado otros le decís che ah domingo pará está al asado tengo que salir con mis amigos ahí está la vibración de la que estamos hablando es como cuando hay amor es como decís bueno lo primero es conectar y generar más esta buena vibración y entre todo se quedó congelado Diego Leverone hasta la próxima bueno gracias 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 a todos besos y bendiciones para todos gracias Gracias.